Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar con Alex de algo que puede llegar a ser muy interesante y es qué chipset está detrás de uno de los asistentes de voz más famosos que hay en el mundo. ¿Cómo estás Alex? Hola Felipe, un gusto saludarlos, mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada de MediaTek para Colombia y Centroamérica y bueno, justo creo que vale la pena hablar de algo que está muy de moda que son los asistentes de voz, pues qué está haciendo MediaTek para que esto sea una realidad. Alex, es verdad lo que dicen las malas lenguas, que ustedes están detrás de este asistente que está en la mesa y que es muy particular, muy conocido, no vamos a decir el nombre exacto pero se invoca con una A y lo que sigue después porque si no se va a activar. Como dices, muy parecido a mi nombre, así es, entonces esta es una de las soluciones que trae inteligencia artificial, MediaTek. MediaTek se ha enfocado mucho en trabajar en toda la parte que tiene que ver con inteligencia artificial y ha evolucionado mucho, de hecho si lo recuerdan las primeras bocinas inteligentes ya surgieron hace varios años y si ustedes recuerdan también las primeras bocinas inteligentes sólo servían cuando las teníamos conectadas a internet, si no las conectáramos iba a ser un bonito pisa papeles, pero en realidad no servían para más. Lo que ha evolucionado con la tecnología y con el procesamiento es que MediaTek permite que tengamos hoy algo que se denomina Edge AI o inteligencia artificial en el borde. Esto significa que los aparatos, no solamente las bocinas sino nuestros smartphones, nuestras televisiones y cada uno de los dispositivos que fabrica MediaTek tengan inteligencia artificial y está viva en los dispositivos y se le pueda sacar mucho provecho. Un ejemplo sencillo es que cuando hoy en día hablamos con una bocina como esta bocina que tenemos acá, no necesita necesariamente estar conectada a internet sino que es suficientemente inteligente para responder ciertas clases de comandos y de esta manera igual en los teléfonos, televisiones y demás equipos pues los equipos se vuelven cada vez más inteligentes. Alex, esta inteligencia en el borde o Edge Computing ¿cómo puede ayudar a las tareas diarias? Porque me parece increíble que un parlante, como muchos lo ven, puede hacer todo eso. Mira, esto se logra con una función que tiene MediaTek que se llama Neuropilot, para que la asimilemos bastante fácil una neurona, es como una función matemática, pero se llama neuro de neurona y una función matemática es que metes un número y sale otro número. Lo que hacemos como MediaTek es que estos algoritmos, Neuropilot, agregamos muchas funciones matemáticas, son neuronas que viven dentro del teléfono y procesan cosas. Ellos van aprendiendo y a diferencia de una persona que se lee un libro una vez y dice, bueno, ya lo leí, ya no lo vuelvo a leer, la inteligencia artificial no se cansa, lee y sigue leyendo y sigue repitiendo y sigue repitiendo y cada vez aprende más cosas de cada una de las funciones que hace. Entonces, de esta manera, con esta función de Neuropilot, integrada no solamente a esta bocina, sino a muchos dispositivos, logramos que al final crean cada vez más inteligentes. Alex, algo que en el mundo de los desarrolladores me pidieron que preguntara es, ¿cómo haría una compañía que quiera interactuar con este tipo de chipsets precisamente y dónde encuentra el clip de desarrollo? Mira, es bien interesante, nosotros tenemos nuestro apartado de Genio, cuando se meten a la página de MediaTek van a encontrar la familia Genio, la familia Genio es justamente la familia de desarrollo que tenemos para Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial. Allí van a encontrar varios kits de desarrollos a través de nuestra página que les permiten hacer diferentes algoritmos para aplicar en diferentes productos. Les voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos tenemos algunos partners que han hecho soluciones con Inteligencia Artificial, por ejemplo, en equipos de ejercicio. Bandas de trotar, bandas de correr, elípticas, esa clase de productos ya logran tener Inteligencia Artificial y algunos han hecho, por ejemplo, incluso entrenadores personalizados de manera digital. Entonces, con la Inteligencia Artificial, utilizando los kits de desarrollo, más las aplicaciones que tienen cada uno de nuestros desarrolladores, pues logran que al final tengamos estas soluciones con Inteligencia Artificial disponibles en todo el mercado. Alex, cuando se habla de la APU, que es esta unidad tan especial que permite soluciones, muchos dicen, ¿qué tan únicas pueden ser esas soluciones? Son bastante únicas. El APU surgió, o para que la gente lo entienda, es nuestro procesador de Inteligencia Artificial, llamado APU por sus siglas en inglés, permite que realmente tengamos esa capacidad de procesamiento. Antes no teníamos esto. ¿Por qué hoy sí lo tenemos? Porque los chipsets, las compuertas, los procesos de fabricación, han evolucionado tanto que tenemos miles de transistores que ahora nos podemos dedicar justamente a hacer Inteligencia Artificial. Es único porque MediaTek no solamente desarrolla estos procesadores, sino también todos los algoritmos que lo utilizamos en diferentes escenarios, desde juegos con Hyper Engine, Magic Cube con cámaras, Veroavision con imágenes procesadas, para que cada uno de estos apartados se pueda manejar de manera independiente. Y MediaTek hace todo el desarrollo a nivel de tecnología y de hardware para que sea posible implementarlos en diferentes productos. Alex, ¿cómo evolucionan las capacidades de cómputo a nivel de CPU, GPU y APU en algo tan chiquito como es el chipset? Pues justamente uno de los elementos fundamentales es el proceso de fabricación. Hasta hace algunos años llegamos hasta 28 nanómetros, hoy en día ya estamos en procesos de 4 nanómetros. Alguien diría, dice, bueno, pues una fracción de esto. Esta fracción significa que hay cientos de miles más de transistores. Si no tuviéramos esa evolución en el proceso de fabricación, no sería posible comprimir y unir toda esta información dentro de una bocina como la que vemos en pantalla y que justamente podamos tener comandos inteligentes y que se pueda interactuar de una manera más sencilla. En resumen, es mucho más que un simple parlante, ¿no? Tiene toda la inteligencia y el respaldo de una marca como MediaTek. Así es, y si ustedes creen que pueden hacer algo sencillo con un parlante y un display, imaginen todo lo que se pueda hacer, no solo en un parlante y un display, sino en la televisión de su casa, en el router que les da acceso a Wi-Fi, en el smartphone de última generación que combina todos estos elementos y al final del día pues permite que tengamos realmente una experiencia única en conectividad, eficiencia en uso y cada vez más inteligencia. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Fred.